A continuación vamos a resolver este sistema de ecuaciones Primero lo analizamos, a ver, fijémonos que en esta primera ecuación Si nosotros despejamos este y, podemos reemplazarlo aquí abajo Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer Despejamos este y, entonces primero este menos 2y lo pasamos al otro lado De manera que va a quedar acá Y a este lado se queda el 3 Y esta derivada que se pasa para el otro lado Cambia de signo Ya está, entonces ahora ese número 2 se va a dividir al otro lado Y queda así Sería derivada de x entre derivada de t Ya está, ahora esto lo vamos a reemplazar aquí abajo Es decir, voy a derivar con respecto de t a todo lo que era y Bien, empezamos entonces Lo voy a escribir de todas maneras, ¿sí? Acá voy a poner el 2y, que es 3 medios menos 1 medio Por la derivada de x sobre la derivada de t Y esto derivado con respecto de t Ya a ver, vamos a... Derivemos entonces, a ver, derivada de 3 medios es 0 Porque es una constante Derivada de toda esta expresión Como menos 1 medio es constante Lo sacamos afuera Y solamente nos queda derivar a esto que ya estaba derivado Esto ya estaba derivado una vez con t Y si lo derivo otra vez con respecto de t Va a quedar así Derivada dos veces Con respecto de t, ¿no? Así es la notación Igual, acá ponemos 2x menos 2t Ya está Esto es más fácil expresarlo simplemente así, ¿no? Bien, lo vamos a expresar así Y además a todo lo vamos a multiplicar por menos 2 Multiplicamos a menos 2 a todo Y esto se va a ir y solamente va a quedar así Bien Acá también por menos 2 Y sería menos 4x Por menos 2 acá sería más 4t Entonces Vamos a expresar así Este menos 4x lo pasamos al otro lado Ya está Y acá queda 4t Es decir, una ecuación diferencial De orden 2 Con coeficientes constantes Y además es no homogénea Porque acá no hay 0 ¿Cómo se resuelve esto? Tenemos que buscar una solución general De una solución particular Y sumarlo, ¿no? Es decir, necesito un YG Que es una solución general Y también necesito un YP Que es una solución particular Bien, vamos a calcular cada uno de ellos El más fácil primero El más fácil es el YG Bueno, no es YG Porque acá está X Entonces sería X X X X La solución X va a ser X general y X particular Soluciones particulares y soluciones generales Bien, empezamos entonces Con esto ¿Cómo calculamos esto? Bien, acá dice X con segunda derivada Entonces ponemos M al cuadrado Porque tiene dos derivadas Más 4X X no tiene ninguna derivada Entonces solamente colocamos su Coeficiente Para la solución general Siempre se pone 0 acá No importa igual a quién esté acá Siempre 0 Y ahora Vamos a hallar cuánto vale M Así que despejamos Y este más 4 Se pasa como menos 4 Finalmente M va a quedar Más Menos 2 Y Es decir, me ha salido un número complejo Entonces Elegimos uno de los signos Cualquiera Va a salir igual de todas maneras Usualmente se escoge el más Ya está el 2I Es decir 0 Que es la parte real Más 2 por I ¿No? ¿Para qué me sirve ¿Para qué me sirve separar esto? Para ubicarlo mejor Para ubicarlo mejor en la solución Bien ¿Cuál sería la solución? A ver Acá voy a poner X G Es igual A C sub 1 Multiplicado por la exponencial Aquí arriba va la parte real Que en este caso es 0 Por la variable Que en este caso Era todo con respecto de T ¿No? Entonces acá va T Después va acá Coseno Y acá dentro del coseno Va la parte imaginaria Que es 2 2 por T también Más Ahora C sub 2 Igualito Aquí arriba viene la parte real Que es el 0 0 por T Y aquí viene el seno Seno de la parte imaginaria Que es 2 Sería 2 T Ya está Finalmente XG Queda E a la 0 es 1 Entonces acá sería C sub 1 Multiplicado Por coseno De 2 T Más C sub 2 E a la 0 es 1 Y acá solamente quedaría Seno De 2 T Ahora falta XP Para hallar la solución particular Hay dos métodos Que son los más utilizados La variación de parámetros Y el método de coeficientes indeterminados Cualquiera de los dos métodos Se puede aplicar acá Nosotros vamos a aplicar El método de coeficientes indeterminados ¿Y de qué se trata? Para ello primero tenemos que ver acá Igual a quién está Estará igual a una exponencial A un polinomio A un coseno A un seno ¿A qué? Vemos que está igual a un polinomio ¿Verdad? Entonces vamos a poner las reglas Del polinomio A ver En este caso No sería X ¿Verdad? ¿De quién depende todo esto? Depende de T Ya está De acá Pueden salir O bien uno O bien otro Según cumple algunos requisitos A ver Podría ser que salga simplemente El polinomio De grado N En T De coeficientes indeterminados Que se señala con este Con esta línea aquí arriba ¿No? O si no Podría salir Un Un X Elevado Bueno un X no ¿No? Porque estamos dependiendo de T Un Un T Elevado A un S Por un polinomio De coeficientes indeterminados En T Ahora ¿Cuál de ellos vamos a utilizar? Si Si al momento de Hallar los M Acá me salieron Todos los M Diferentes de 0 Entonces elegiré este Pero si por ahí me ha salido Algún M Que vale 0 Por acá Voy a utilizar este Donde S representa La multiplicidad del 0 Bien En nuestro caso M salió 2I Un número complejo Entonces no valió 0 ¿No? No es 0 Es diferente de 0 Entonces nos vamos a quedar con esta Opción ¿Quién sería ese polinomio de coeficientes indeterminados? De grado 1 Porque T tiene grado 1 ¿No? Entonces sería A Más B Por T Este es el coeficiente Este es el polinomio de coeficientes indeterminados de grado 1 Bien Entonces vamos a hallar A y B ¿Cómo así? Entonces vamos a reemplazar acá A ver ¿Qué es lo que sale? A ver Voy a reemplazar entonces Y para reemplazar necesito que el X esté derivado dos veces Que esté derivado dos veces Entonces A este le voy a derivar primero una vez Una primera derivada El A sería 0 Y si derivo B por T Solamente me va a salir B Y si lo derivo otra vez ¿Cuánto me saldría? La segunda derivada Me va a salir Derivada de B 0 ¿No? Bien Entonces vamos a reemplazar acá Este P solamente está para indicar que es particular nada más ¿Sí? Ya Reemplazamos entonces acá Segunda derivada sería 0 Más 4 ¿X cuánto vale? XX Acá está Vale A más B por T Colocamos A más B por T Cerramos paréntesis Igual a 4T Igual 4T Bien Entonces resolvemos 4 se va a multiplicar y quedaría 4A Más 4B multiplicado por T Y acá 4T Ahora vamos a comparar Ahora vamos a comparar Aquí hay una constante Aquí al otro lado no hay una constante Entonces esto tiene que ser 0 Aquí hay un valor con T Acá también Allá Entonces este 4B Vale 4 Bien Entonces para que 4A valga 0 A tiene que ser 0 Y para que 4B sea igual a 4 Obligado B Tiene que ser 1 ¿No? Porque 4 por 1 es 4 Entonces ya hemos encontrado el B Que vale exactamente 1 Bien Entonces ¿Quién sería finalmente Este XP? Acá lo vamos a reemplazar Sería A Que vale 0 Más B Que vale 1 Y por T O sea 1 por T Es T Finalmente ya tenemos La solución particular Que solamente vale T Ahora la solución final de todo ¿Quién será? Como habíamos dicho Es la solución general Más la solución particular ¿No? Solución general Más solución particular Bien ¿Quién es la solución general Que nos ha salido? Por acá estaba Acá está C sub 1 Por coseno Por coseno de 2 T Más C sub 2 Multiplicado Por seno de 2 T Ya está Hasta ahí ya está XG Más XP ¿Quién es la solución Particular XP? T Más el T Ya está Entonces ya tenemos La respuesta final Esta sería la respuesta A esto ¿No? ¿Pero qué falta? Ya hemos hallado X ¿Verdad que nos falta Y? Y sería entonces ¿A qué? Igual a qué Fíjense que acá estaba Y Vale 3 medios Menos 1 medio Por esta derivada ¿No? Bien Entonces acá sería S3 medios Después Menos 1 medio Ese menos 1 medio Va a estar multiplicado ¿Por quién? Por La derivada de X Con respecto de T O sea A todo esto Lo voy a derivar Con respecto de T ¿Qué me quedaría? A ver Acá C sub 1 ¿Cuál es la derivada De coseno? La derivada es Menos Menos seno De 2T ¿Verdad? Por la derivada De 2T Que sería 2 ¿No? Ya está Más Ahora me toca Derivar acá ¿Cuál es la derivada De C sub 2 Por seno De 2T? Sería C sub 2 Deriva de seno Es coseno Sería coseno De 2T Más La derivada De T ¿Cuánto es? 1 Listo Entonces ya tenemos Y también ¿Verdad? Y vale todo esto Y lo único Que falta acá Es Simplemente Reducir ¿No? Reducir Y ya está 3 medios Este menos 1 medio Pasa a multiplicar Con este 2 Que está acá Se va a eliminar Menos con menos Va a ser más Por lo tanto Solamente va a quedar C sub 1 Seno de 2T Nada más Ahora Este menos 1 medio Ya viene a multiplicar Y sería Menos C sub 2 Multiplicado Por el coseno De 2T Todo esto Sobre 2 Ya está Ahora este menos 1 medio Se va a multiplicar Con este 1 Y sería Menos 1 medio Y de acá 3 medios Menos 1 medio Sería 2 medios Es decir 1 Y ya Se hace Esa operación Y ahí termina ¿No? Entonces ya tenemos X Y ya tenemos Y Y ahora sí Ya está Completamente resuelto El sistema de ecuaciones X